¿Te preguntas en ocasiones por qué estás donde estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Albergas duda en tu mente? Busca en lo profundo de tu corazón y responde a estas preguntas con honestidad. A continuación, si crees que todavía eres de los que dudan, toma tiempo para detenerte, para buscar iluminación desde el interior y para averiguar dónde encajas en todo el vasto conjunto. Te puedo asegurar que no es casual que estés donde estás. La vida quizás haya sido dura contigo, tal vez hayas tenido que pasar muchas pruebas, tal vez te hayas sumergido incluso en el temible horno. Puedes estar seguro que detrás de todo ello hay una razón, que toda la escoria sea completamente consumida y no quede nada sino el oro puro, el yo soy interno, para que pueda obrar en y a través del yo soy y traer mis maravillas y glorias a la vista de todos. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.